¿Qué es la globalización? Justamente el impacto de las tecnologías de información juega un papel estratégico en el manejo justamente de los procesos de exportación, del manejo aduanero, de todo lo que tiene que ver con la logística. Entonces vamos a charlar justamente de esto, de las tecnologías de información y cómo está teniendo la interacción con el proceso de apertura y una vocación cada vez más exportadora de nuestro país. Me acompaña Juan Pizano. Él es socio líder de comercio internacional y aduanas de KPMG en México. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Darío. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia. Oye, pues México está prácticamente inserto en esto de la apertura de las fronteras desde 1985, ¿no?, con la integración del ALGAD. Así es. Y luego vino, obviamente, el Tratado Libre de Comercio que potenció nuestra vocación exportadora. Así es. Sí, en 1994, cuando entra en vigor el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, Telecán, se hace un parteaguas en la industrialización de nuestro país, en la apertura de nuestro país. Y hoy el comercio exterior de México, Darío, llega a ser algo así como 750 mil millones de dólares. Ese es el potencial del comercio exterior. Eso es lo que hoy importamos y exportamos combinado en partes casi iguales de importaciones y exportaciones. Y entonces hoy, cada vez más, el comercio exterior para nuestro país se vuelve un elemento de crecimiento fundamental. Que sin ese elemento en la ecuación, lógicamente nuestro país no estaría creciendo en los niveles que estamos creciendo, ni esperaríamos crecer en los niveles que estamos esperando que se crezca. Nuestro país es hoy cada vez más, como tú lo dijiste, una potencia exportadora. Es una plataforma exportadora. Desde nuestro país se puede manufacturar con costos relativamente bajos, con mano de obra muy calificada. Pero desde aquí podemos manufacturar así el mundo, con una red de tratados, de 10 tratados de libre comercio con acceso a 44, 45 países alrededor del mundo. ¿Cómo le están haciendo justamente las empresas para poderse subir a esta ola ya irreversible? Y cuando me refiero a empresas, estoy hablando de las pequeñas y medianas, como parte de esta cadena, como un eslabón más de esta cadena. Hoy en día lo que estamos experimentando en nuestro país es la llegada de grandes capitales, de grandes capitales y grandes empresas. Por ejemplo, esta ola que estamos viviendo de la industria automotriz en el Bajío, en Monterrey, donde cada vez más empresas automotrices están llegando a manufacturar vehículos. Pero ese es el último eslabón de la cadena. Tú bien lo dijiste. Atrás de todas esas compañías tenemos decenas y decenas de proveedores. Proveedores, que muchos de ellos son empresas muy grandes también, pero cada vez que nos vamos alejando de la empresa automotriz terminal, por ejemplo, en este caso, vamos encontrando a las pequeñas y medianas empresas que con los apoyos de los gobiernos, con los programas de importación temporal, como es el programa IMEX o como el programa PROSEC, que es un programa de promoción sectorial para que las empresas puedan importar insumos que no encuentran en México, que los puedan importar de manera más barata, los llevan a participar en estas cadenas de suministro de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, de la industria de los electrodomésticos que están utilizando a México como plataforma exportadora. Mencionaste la industria aeroespacial, que también de un tiempo para acá ha cobrado mucho auge. La industria automotriz que está viviendo una auténtica luna de miel en estos momentos, por ser una potencia que genera cada vez mayores incentivos a la economía mexicana. Y también te referiste a la industria de los electrodomésticos, pero ¿dónde más ves tú oportunidades para acrecentar la vocación exportadora de México? Por ejemplo, considerando estas reformas estructurales, ¿ves tú algo que se puede ver en el mediano y largo plazo relacionado, por ejemplo, con energía, con petróleo? Sí, claro. Hoy tenemos una industria automotriz, como tú lo has dicho, muy pujante, una industria aeroespacial, que va para ser esa industria que sustituirá en su momento a la industria automotriz como motor. Tendremos también la industria energética será fundamental. ¿Por qué? Porque todos los insumos que necesita la industria energética, todos los insumos se requerirán ser importados o manufacturados en el país, pero con materia prima, partes, componentes importados. Igualmente con la apertura podremos nosotros participar de esas mismas cadenas productivas para los mercados energéticos del exterior. Entonces son no nada más para el mercado energético mexicano, pero también para el mercado energético de nuestros socios comerciales como proveedores de estos insumos. ¿Cómo, de qué manera se están sirviendo las empresas exportadoras, tanto mexicanas como extranjeras, con operaciones aquí, de las herramientas de tecnologías de la información? Imaginemos la cantidad de información que las compañías, que estas organizaciones tienen que manejar desde el momento en que ellos ponen una orden de compra, desde el momento en que deciden qué materia prima necesitan importar y por lo tanto la van a ir a comprar en el exterior, hasta que la mercancía llega a sus almacenes y se encuentra en sus plantas de producción, ya en la línea de producción. Toda esa información, toda esa información debe de ser gestionada, debe de ser gestionada porque si no te puedes encontrar con problemas de logística, porque la mercancía no llegue o porque tu producto terminado no pueda salir de la planta, así como problemas normativos porque quizá no estés pagando bien tus impuestos. Las autoridades aduaneras también se han inmerso en este tema de las tecnologías de información. Hoy en México contamos con la BUSEM, que es la ventanilla única del comercio exterior mexicano, que es un receptáculo de trámites, que es el pilar del despacho aduanero, el despacho aduanero que son todos estos procesos de importación y exportación del despacho aduanero electrónico. Entonces, se está generando una cantidad de información por parte de las autoridades, de los proveedores logísticos, agentes aduanales, transportistas y de las organizaciones mismas, que si no se gestionan de manera adecuada, podrán traer problemas, como ya lo dije yo, logísticos o normativos o de cualquier otro tipo. ¿Y no se están gestionando ese gran, no estamos viendo un gran cuello de botella al tener tantas fuentes generadoras de información que no están convergiendo en un mismo punto? Has tocado un punto muy importante. Hay un cuello de botella, ciertamente, en las organizaciones, por este cúmulo de información que se está generando. Tienes información, como lo decía ya, de los agentes aduanales, de los proveedores logísticos, de las organizaciones mismas y hoy en día la gran mayoría de las organizaciones mexicanas, de las compañías mexicanas, independientemente de su tamaño, no tienen sistemas integrales para gestionar esta información. Y esto no es por una falta de interés, sino es porque apenas estamos dándonos cuenta en México que se necesita gestionar esto. Y fíjate lo que acabo de decir, que puede parecer irónico, absurdo, pero esa es la realidad. Las compañías no habían caído en cuenta de que esto se necesitaba gestionar. Hoy se están gestionando, hoy se están comenzando a gestionar. Hoy tenemos varias opciones en el mercado para gestionarlo. En KPMG tenemos mucha experiencia en este tipo de situaciones, de tratar de atraer la información de las distintas fuentes y gestionarla. Y se hacía de manera manual. Y hoy lo que estamos haciendo es integrándolas en estos sistemas de gestión aduanera. Pues Juan Pizano, socio líder de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG en México, tendremos oportunidad de seguir platicando más adelante seguramente de este gran reto y de este gran hallazgo que han hecho las organizaciones mexicanas en cuanto a manejo de información se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!